Bueno, hoy os voy a enseñar un ejercicio para dar un poquito de fuerza a los dedos de la mano izquierda, pero sirve para la derecha y cualquier dedo. Vamos a poner todos los dedos, da igual la nota, y todos al fondo. Muy bien, todos, todos, todos. Y vamos a subir uno a uno. Podemos hacer dos compases ocho veces, por ejemplo. Uno, dos. Pero en este caso, el ejercicio trata de levantar el dedo. Levantarlo, atacar. Levantarlo, atacar. Levantarlo más, amor. Eso es, levantarlo. Ahora, el otro dedo. Levantarlo y atacar. El dedo no lo quiero que haga esto, para atrás. No lo dobles. Sino que, en esa posición, vamos, levantamos, atacamos. Muy bien. Cambiamos de dedo. A ver. Vamos a probar los dedos. Luego podemos hacer con tiempos, con el metrónomo. ¿Eh? ¿Puedes levantarlo un poquito más? Eso. Levantamos, atacamos. Levantamos, atacamos. Ahora el dedo que más nos cuesta. Levantamos. Nuestro dedo más débil. Muy bien. Levantamos y... Se quiere levantar los demás, pero es un trabajo que haciendo poco a poco consigues más independencia. Muy bien. El pequeñito. Y... Levantamos y... Atacamos. Y... Atacamos como si fuera una. Flecha. Muy bien. Y... A ver. No lo dejes recto. Sino que... Mira. Que el hueso pequeñito del dedo esté... Eso. Vamos a ver. ¿Toca? Vamos a doblarlo un poquito. Así. ¿Vale? Este hueso para afuera. A ver. Y... Y muy bien. Así. Y así con todos los dedos. ¿Vale? Y ya está.